Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Como les decía, en el día de hoy vamos a conversar con un hombre al que he visto a lo largo de estos tres años y algo después que mataron a su hija, procurar justicia de todas las formas posibles. Una cosa que es dolorosa para las familias, el que ha vivido un proceso judicial sabe que el dolor y la pena no se acaban con la muerte de esa persona, sino que ese tránsito es lento, muchas veces tedioso, a veces se te presentan contratiempos inimaginables. Entonces, lo veía quejarse nueva vez y dije, bueno, vamos a conversar para que cuente la cosa como es el señor Leopoldo Languasco. Él es abogado, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días. Leopoldo es el padre de Paola, Paola Languasco. Como ustedes recordarán, ese nombre a muchas personas supongo les resulta familiar. Paola fue asesinada vilmente, pasaron muchos días hasta que encontraron su cuerpo y finalmente se determinó en algo que Leopoldo puede recordarnos, cómo fue que se llegó al autor de los hechos. Me gustaría, don Leopoldo, y tenemos también, vamos a tener en un rato a su hijo por teléfono desde Estados Unidos, pero que rápidamente usted le haga un resumen a la gente, qué fue lo que pasó con su hija y quiénes fueron los responsables, porque sabemos que ya los autores materiales o parte de los autores materiales o del encubrimiento han sido condenados a 20 años, pero falta el autor principal. Antes de responder a esa pregunta, yo quisiera decirte, o decirle a las autoridades, principalmente porque antes la Procuraduría General de la República y el Departamento de Extradición me recibían. En esta ocasión, yo he ido dos o tres veces y ya no quieren verme. No sé por qué. Ya no me quieren ver. No sé por qué no me quieren ver. No me reciben. ¿Desde cuándo le pasa eso? Últimamente, después que cumplió, ahora que cumplió tres años de prisión. Entonces, yo quisiera, por este medio, decirle al Procurador General de la República, al magistrado, dice las cuerdas, la magistrada. Sí, que la encargada del Departamento de Extradiciones. Al magistrado de Santiago, a Mauricio Olivier, que está suspendido después de haber hecho mucha bellaquería, después de eso. Lo suspendieron y parece que lo juzgaron, el Poder de Rusia lo jugó. Y al magistrado Miguel Ramos, que fueron los... y al coronel Pablo Urbaez Félix. Que realmente yo no tengo nada contra ellos. Que se pongan en mi lugar. Que cojan mi posición. Que yo voy a coger la de ellos. Es bueno que... porque todos ellos, a fin de cuentas, conocen el caso. Que usted a la gente... Supongo usted que nos está mirando en Costa Rica y que esa persona, que es dominicano, sabe muy poco. Yo quiero que usted le cuente, rápidamente, quién era Paola y qué pasó con Paola. Realmente, Paola era una muchacha tranquila, noble, humilde, sencilla. Y era la vida de la familia. Y en eso, ella conoció a Ambiori por medio de dos amigas aquí en la capital. Que salieron las amigas con él, la pasaron a buscar, a cenar por ahí. En el 2011. En el 2011. Él andaba huyendo en esa ocasión. Porque había matado a uno en San Francisco. Ya. Pero nadie lo sabía. Ok. Entonces salieron a compartir. Y compartieron de ahí en adelante, del 11, él se fue para España, porque andaba huyendo. Él hacía sube, ella quería ir aquí y se iba. Era tipo guerrillero. Doy un golpe aquí, me voy. Lo daba en España y cogía para acá. ¿Él es ciudadano español? Él no, él es dominicano. Él no es ciudadano, es residente español. Entonces, en esa ocasión, en el 11, ya lo conoció. Y en el 2015, en febrero, él llegó a la República Dominicana. Me parece que él se comunicó con ella. Y le dijo, por vía de teléfono, que él andaba con unos españoles que querían hacer una inversión en Santiago. Como ella era abogada, que ellos les pagaban los honorarios, les pagaban todo. Y ella iba con unas amigas, al final las amigas no fueron y se fue con el señor. Ella sola. Ella sola, con el señor que lleva los niños de ella al colegio. Ella estando en Puerto Plata. Porque ella solamente tenía un año viviendo en Puerto Plata, porque ella vivía aquí en la capital. Entonces, ella la llevó, él la dejó. Cuando ella llegó, iban hablando, se le gastó la pila de teléfono. Y el taxista le prestó el teléfono. Ella llamó del taxista. Y por eso yo supe el número de él. Ah. Cuando ella llegó. ¿Por qué? Ya llegamos. ¿Ella llamó del número del taxista a usted? El taxista, a mí no, al ambiori. Ah, ambiori. Ya llegamos. Ah, por eso. Porque él iba diciendo por teléfono, doblo por aquí, doblo por allí, doblo por aquí. ¿Por eso pudieron quedar con un taxista de quien era él? Con el número del teléfono de él. Ok. Entonces, cuando ella entró, buscó el dinero, le pagó el taxista y entró y más nunca la dejó salir de ahí. ¿Más nunca se supo de ella? No, no, no salió más nunca. ¿Y ustedes comenzaron la búsqueda? No, yo no estaba aquí, yo estaba en Estados Unidos. Mi esposa también. Ok. Entonces, estábamos en Estados Unidos. Y cuando que Paula salió para Santiago, entonces ella le manda a mi esposa, le manda un mensaje de voz. Esa misma noche, una hora antes de él matarla. ¿Cómo decía el mensaje? Le dijo que ella estaba en un baño, que no podía hablar. Que si nos vemos mañana, si Dios quiere. Él la tenía con una pistola trancada en la cárcel que él tenía en el apartamento, porque era una cárcel. El apartamento estaba lleno de hierro. De hierro, me dicen. Era una cárcel para secuestrar a personas, para violar mujeres, para hacer de todo. Tú entraba a la casa, a la sala. Él era un psicópata. Sí, tú entraba a la sala bien, pero después de ahí, pasillo y todo era con hierro. El baño tenía puerta de hierro, una cárcel. Wow. Era lo que había ahí. Entonces, él la trancó en el baño. Parece que la tenía con la pistola. Le permitió esa foto que ustedes ven a ella abrazar con él. Fue que ella le pidió a él, está bien, vamos. Porque él quería violarla o vivirla. Y ella dijo, ven, vamos. Y, ven, está bien, vamos a hacer lo que tú digas. Y se permitió, él permitió tirarse una foto. Pero inmediatamente ella fue, se la mandó un primito. Por eso nosotros conseguimos la foto. Que es una fotografía donde aparecen ellos dos. Exacto. Eso fue media hora antes de levantarla. Al salir de ahí, se había un problema. Le debarato la mandíbula, le debarato la clavícula con una pitola que tenía. Wow. Le debarato la cara y al final la tiró en la cama y le dio un tiro porque estaba agonizando. Para poder desaparecer el cadáver, le dio un tiro en la cama. Pan, apareció el tiro que pasó en la cama. Apareció el tiro en la cama. ¿Qué pasó después? O sea, ella desapareció. A los tres días yo llegué. De Estados Unidos. Un jueves ya. Un jueves, ya era jueves. Vamos a la policía, va el DICRIN, va a la fiscalía. El tajista nos dice dónde era que ella estaba. Va el DICRIN, va la policía y vamos a las cinco de la tarde estábamos ahí. Un aparataje. Ahí fue que vimos las verjas de hierro y vimos todo. Había un haitiano trabajando ahí y le preguntaron, el fiscal le preguntó, dame el teléfono de Ambiori, que él no estaba ahí. Entonces, Ambiori, él no se lo quería dar pero se lo dio. Entonces, llamó a Ambiori y le dijo, Ambiori, nosotros somos la fiscalía, estamos aquí en tu apartamento, queremos conversar contigo. Porque tú fuiste la última persona que vio, estuvo con Paola, para que nos explique qué fue. No, ella duró media hora y se fue. Eso fue lo que le dijo el fiscal por teléfono. Yo le pregunté al fiscal, magistrado, permítame el teléfono y me lo dio. Y lo apunté, ya yo tengo el teléfono, donde ya él había cambiado el teléfono. ¿Tiene el teléfono nuevo y el teléfono 3? El nuevo y el viejo, ya tenía otro teléfono. La fiscalía, yo andaba con alguien que me prestaron de aquí, militar. Un militar. Que me prestaron, cuando yo llegaba, me fue a buscar al aeropuerto. Y cuando el fiscal se fue a las 5 de la tarde, yo le dije al policía, quedémonos aquí, escondidos. Y nos quedamos escondidos en un matorral, frente al edificio. Y a dos horas apareció él, y se paró en una bodega mirando a ver si había alguien, cómo estaba la cosa. Y después dio la vuelta a la manzana y quiso meterse para que ahí lo agarramos con dos pitolas. Levanta la mano y no quiere que te aplotemos. Lo agarramos nosotros. Ustedes mismos. Ustedes mismos. Nosotros mismos. Y le dije, no baje la mano, y le hizo así. La mamá miró para otro lado, la persona que estaba conmigo lo sacó del carro, lo agarró por la cintura. Mientras yo le apuntaba, él lo registró y no tenía nada. Lo agarró por la cintura y le dijo, llama a la policía. Habían pasado solamente tres días. Porque si yo sé, mi hija no, si yo sé que lo había matado, ahí se hubiera, quizás se hubiera resuelto todo. Pero yo no sabía. Usted tenía la esperanza que su jefe estuviera viva. De que mi hija estaba viva. Y apareció 18 días después. Entonces, se lo llevamos, llamamos a la policía, no aparecía, pero pasó una guagüita. La policía lo emposó y lo llamó al decrim. Ahí lo interrogan, le decimos preguntas, no, que ya no va de media hora, nervioso. Y le van, le dicen, chequen el vehículo. Y en el vehículo, van al vehículo, porque yo le dije a un policía, que se sabía manejar. Y el policía dijo, sí. Digo yo, pues llévate este vehículo, el de él. Entonces lo llevamos. Y cuando lo chequeaban en la policía, el vehículo, ahí estaba la pistola con la que él había matado a mi hija. Aún teniendo la pistola, que él había matado a mi hija, ellos lo soltaron. O sea, tenía la pistola con la que había matado. Sí, lo tenía en el vehículo. Pero ya se sabía que esa pistola había matado a su hija, ya se sabía que su hija estaba... Esa era la que tenía. Pero, perdón, no había encontrado el cadáver. No se había encontrado el cadáver. No se había encontrado el cadáver, o sea, todavía... No se sabía nada. Entonces, pero bueno, él aparece con una pistola... Con una pistola y le preguntan por el permiso. Pero no lo someten. Y no tenía permiso. No lo someten. Ah, una pistola sin permiso. Sin permiso. Sin permiso. No, no tenía permiso. Esa es una razón, la razón fundamental. Esa es la razón para dejarlo ahí. Claro. Ahora, ¿qué resulta? Que el otro día, porque me voy, duró 30 horas preso. Lo soltaron la fiscalía de Santiago, el Dicrín. Y después me informó. Ahí fue que yo empecé a investigarlo yo. Me informó un oficial de la policía del Dicrín, amigo mío. Ajá. Que ahí todo el mundo cogió cuartos, cogió dinero. Y donde más cogieron fue la fiscalía. ¿Cómo va a ser? Así me lo dijo un oficial de los que cogió dinero. Que le pasaban por el aire, le dieron 10 mil pesos. En un sobre. Le pasaban 10 mil pesos en un sobre. Ahí están las imágenes de Paola. Finalmente, yo sé que... Y vamos a contar por parte este proceso. Ok. Hasta que ustedes dan con el paradero de Paola. Para que usted lo explique un poco. Y el tema de los autores, el autor intelectual y los otros que le ayudaron. Los que le ayudaron. Los que le ayudaron. Pero antes, porque no quiero tenerlo mucho tiempo. Su hijo, hermano mellizo de Paola, vive en Estados Unidos. Hay que decir que en el caso de Nepomuceno, él salió de la República Dominicana, se va a España. Y pasó un tiempo... No, España no. Anduvo varios países y pasó un tiempo hasta que lo encontraron. Este joven ha sido básico en el trabajo que ha hecho para descubrir qué pasó con este delincuente. Pero además, conoce ahora el proceso que están llevando ustedes para su extradición. Para no perder el contacto con él, yo quiero dar los buenos días. Ahora que se encuentra ahí. Muy buenos días. Hola, hola. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, tú eras el hermano mellizo de Paola. Me gustaría que nos contara un poco lo que has hecho. Sabemos que ha tenido una intensa actividad en redes sociales con una página ahorrando a tu hermana y que estás muy preocupado por el caso en sí mismo. ¿Qué es lo que te preocupa? Hemos estado al tanto de todo. Nosotros sabemos todo lo que pasó ahí desde el principio hasta el final. La Procuraduría piensa que nos va a engañar a nosotros. A nosotros no nos va a engañar. Nosotros no sabemos todos los nombres de quién cogió el dinero. El coronel Pablo Urbáez Félix, que me vio a mí entrevistando a Ambiori. Ese coronel me vio cuestionando a Ambiori. Cuando yo le decía a Ambiori dónde estaba mi hermana. Y Ambiori me dijo a mí en la cara. Ella nada más duró media hora y yo no voy a estar atajando a una mujer vieja. Eso me dijo a Ambiori en la cara. Delante del coronel Pablo Urbáez Félix. Y después me hicieron salir para afuera. Me dijeron, y la pistola la sacaron delante de mí. Yo la vi, niquelada. Un arma de fuego con la que él la mató. En ese momento nosotros no sabíamos que él había matado a esa mujer. Porque si nosotros sabemos que ese hombre la hubiera matado, no se lo entregamos a la policía. Si nosotros hubiéramos sabido que íbamos a pasar esta crujía, este infierno de tres años que no tiene la Procuraduría y España, a un tipo que ha hecho y deshecho, que ha entrado por ese aeropuerto, como le ha dado la gana. En componenda con los fiscales de Cotuí, fiscales de Santiago, fiscales de San Francisco de Macorí, con coroneles, con abogados delincuentes que aparecen. ¿Dónde está ese abogado que firmó para que Ambioni se fuera? Que se hizo responsable. Sí, me gustaría saber, sabemos que ustedes se han quejado del rol que han jugado las autoridades. Yo quisiera conocer de tu testimonio, cómo fue que ustedes dieron con el paradero de él fuera del país. Luego tu padre me va a contar un poco cómo fue que él salió y lo demás. Pero tú que nos digas así rápidamente para aprovechar este momento, cómo determinaron, cómo fue que lograste dar con él un hombre que había estado en Alemania, que tuvo en otros países y finalmente cae en España. Siempre supe dónde él estaba. Siempre. Él no se nos va a escapar a nosotros. Siempre supe que él estaba en Alemania. Él le dieron un permiso el 2 de julio del 2016. La prisión le dio un permiso el 2 de julio del 2016 para entrar el 7 de julio del 2016. Ese día que él tenía que entregarse, que tenía que entrar a la cárcel, no lo hizo. Cogió un bus en España y se fue para Alemania, directico para Alemania, para Frankfurt, Alemania. Él llegó a Frankfurt, Alemania. Oh, casualidad, se topa con una dominicana que trabaja en la parada de bus de Frankfurt, Alemania. Esa dominicana lo ve a él el día 8. El día que tenía que entregarse, lo ve. Se queda, se asusta. Me dice ella, ya se comunicó conmigo de una vez. Se asusta. Me dice que se asustó cuando lo vio porque, ¿qué hace este hombre aquí? Y nada, Ambiori, ella le dijo, Ambiori, ella le boció. Y él corrió. Andaba con una cachucha y una mochila. Y se fue. Eso fue el 8 de julio del 2016. ¿Qué pasa? Cuando ella me da la información de que Ambiori está en Alemania, en Frankfurt. Ambiori pasó todo el tiempo en Frankfurt, Alemania. Él se mueve de Frankfurt, Alemania, cuando Europol lo entra en el sistema de los hombres más buscados del Europol. Cuando él entra a ese sistema, ya él sabe, porque él mira las páginas y mira las noticias, ya él sabe que lo están buscando. Se mueve de Frankfurt y arranca para Hamburgo. En Frankfurt, él duró meses pasillando frente a la embajada de Frankfurt, Alemania. Andaba con una prostituta cubana. Como si nada, como que él no hizo nada. Y cuando le ponen ya la hora de la, cuando ya el Europol lo anda buscando, se mueve para Hamburgo, Alemania. En Hamburgo, Alemania, yo no sabía que él estaba en Hamburgo. Pero no enteramos nosotros, la familia, que estamos atentos a esto, que estamos en esto. No enteramos de que él se comunicaba con delincuentes en Cotuí. Con dos tígeres que hay ahí en Cotuí. Que no sé por qué la policía o Dicris no ha ido a investigarlo. Para que él cruzara para Holanda, porque su intención era irse para Inglaterra. Él quería capitalizarse, vender droga en Holanda. Hacerse de dinero para poder ejecutar su plan maestro, que era ejecutar los dos que lo ayudaron. En la cárcel, los que están en la cárcel, o ejecutarlo nosotros. Eso no lo sabemos. Pero él quiere salirse de esta. En Hamburgo, como por razones de tiempo, quizás no podemos seguir contando la historia en toda su dimensión. Pero sí, ¿en qué momento estamos ahora? Sabemos que, y bueno, tu padre está aquí. Me gustaría regresar. Quédate ahí con nosotros para que vuelvas en un momento. Señor Iropoldo, a mí me gustaría saber, sabemos, la República Dominicana fue testigo, cuando incluso Domínguez Brito, que era el Procurador General de la República, anunció y dijo, tenemos detenido, ha sido detenido en España, ha sido detenido, acusado a la muerte de Paola y comenzamos el proceso de extradición. Han pasado ya más de dos años, creo, tres años, y eso no ha ocurrido. Entonces me gustaría saber cuál es el momento actual y qué es lo que ustedes quieren. Realmente no nos han informado. Estamos confundidos. ¿Por qué? Porque la sentencia de Burgos lo condena a tres años. Se le cumplieron el primero de septiembre, ahora. Y la Procuraduría me informa, yo voy pidiendo que me lo traigan, porque aquí es que yo quiero que cumpla su condena. Y la Procuraduría me da un documento donde lo envía la Interpol. Pero yo, la Interpol es un auxiliar de la justicia. Es un policía. Yo quería saber, entonces me dice en ese documento que él comenzó su prisión en el 2016. Y no es verdad. Él cayó preso en España en el 2015. Le están rebajando un año. El temor de ustedes es que España lo libere y que aquí no se haya la gestión. Que le dé un permiso. Que le dé un permiso. Que acostume a dar el permiso. Y él se va a fugar. Y no solo eso. Él ha dicho, cuando estamos enterados de todo, él ha dicho que hasta mata a uno de la cárcel para no venir aquí. Para quedarse preso allá. Entonces, la... ¿Qué es capaz de hacer eso? La cosa es que ustedes están en un estado de incertidumbre. Que lo puede resolver... Bueno, a mí me extraña, por ejemplo, en el caso, yo conozco a Gisela Cueto. Gisela es una procuradora general adjunta que ha trabajado muchos años. Es una persona que yo estimo responsable. O sea, no... Me extraña que Gisela tenga un manejo irregular de un proceso. Yo me imagino que usted la conoce, ha conversado con ella. Pero últimamente no le está recibiendo. Yo creo lo mismo que tú. Yo creo que es una muy buena magistrada. Es una persona que no... Muy honorable. Exacto. Le he visto trabajar en muchos casos y no ha tenido mayor problema. Sí, sí, sí. Pero lo que ustedes quieren es saber que le reciban. Saber a qué se debe. Sí. Que le están quitando un año. Es decir, él... Su miedo es que se escape como se escapó antes. Sí, exacto. No. Oye, la prisión de él es el 2015. Y era para tres años. Ahora están diciendo que se cumple en noviembre del 2019. Ahí es un error. No sé qué. Entonces, esa información la está dando la Interpol, cuando debe ser la Procuraduría General de España que debe dar la información. Bueno, pues... Esa es la situación. La solicitud es para que reciban a esta familia, que no le hagan más angustiante. Ya perdieron una hija, la perdieron, un crimen horroroso. Es un tipo de alto riesgo y quieren solucionar básicamente esta incertidumbre. Yo quisiera, eso sí, pedirle al director una imagen, que es la número 7 de los implicados, porque hubo gente que se resultó implicada y que ya ha sido condenada, condenados a 20 años de prisión en el país. Y que usted rápidamente, en un minuto, me diga, ¿cuál fue el papel que jugaron esos dos sujetos que están ahí, siendo juzgados y posteriormente condenados? Esos dos sujetos fueron cómplices. Ellos son delincuentes que andaban con él, secuestrando mujeres, violando mujeres en la calle. Esa era su norma y su costumbre. Ellos andaban juntos. Inclusive violaron muchísimas muchachas en Santiago, porque Ambione iba a los restaurantes, le daba bola a la muchacha, y luego se le montaban ellos dos. Y la violaban. Hay gente que dio testimonio de esos muchachos que nos han informado. Ahora, esos dos personajes no fueron ni siquiera de la policía ni nadie. Fui yo que le dije al Ministerio Público, a mí me hicieron una llamada, un mensaje de voz, y el mensaje de voz me dijo que Larier Colita, el barbero que trabaja en el Jardino del Norte, fue quien desapareció y ejecutó a mi hija, parte de él. Y por un mensaje de voz. Yo fui que llamé a la fiscalía para que lo cogieran. Agarraron siete, y dentro de siete estaban esos dos. Y esos dos eran cómplices de él. Ellos son cómplices, ellos participaron en todo. En todo. Ambione fue quien la mató. Pero ellos fueron y colaboraron en todo. Y están condenados a 20 años. Paola fue asesinada, su cuerpo fue encontrado mucho después. Dieciocho días después. Envuelto en unas mandas. En una cantarilla. Bueno, don Leopoldo, muchas gracias por estar esta mañana. Vamos a estar pendientes de este caso. Le hemos visto a usted en estos años procurar justicia por su hija y por las demás. Porque miren la costumbre que tiene ese tipo. Conquistaba muchachas, iba a los lugares, la montaba y tenía una cárcel en su casa. Su casa era una cárcel. Un baño con hierro, un cuarto con hierro. Esos son de las cosas de un psicópata carta cabal. Gracias por estar acá y esperamos que la Procuraduría General de la República, en particular la magistrada Gisela, le dé la información que usted requiere. Exacto, eso es todo. Vamos a hacer el cambio. Cuando regresemos vamos a conversar con una joven dominicana, ella de padres dominicanos, que no tiene documentos de identidad y ha tenido todos los problemas del mundo, a pesar de que sus padres son dominicanos. Yo no lo logro entender, pero ella nos lo va a explicar. Gracias por ver el video.